¡Toma la ruta! No preguntes más por mí Nadie sabe nada No estés preocupada Yo la paso bien Ah, después de tanto andar Tanto andar Ah, estás en el mismo lugar Mismo lugar Robaste luna Y bebiste el cielo Y a veces sueñas Con volver a los viejos buenos tiempos Ah, después de tanto andar Tanto andar Ah, estás en el mismo lugar Mismo, mismo lugar Ah, estás en el mismo lugar Ah, estás en el mismo lugar Ah, estás en el mismo lugar Ah, después de andar Tanto andar Ah, estás en el mismo lugar Mismo lugar Ah, estás en el mismo lugar Mismo lugar Mismo lugar Mismo lugar Ah, estás en el mismo lugar Gracias por ver el video.